Somos J&J Market, una empresa con 20 años de experiencia en lo relacionado con eventos corporativos, alquiler de pileta de chocolate, coffee break, conferencias, entre otros. Satisfacemos los requerimientos de empresas privadas y del público en general. En nuestra compañía, nos caracterizamos por la calidad, confianza y puntualidad en los servicios que ofrecemos. Contáctenos vía telefónica o a través de nuestro correo electrónico. Gracias por ver el video.